A través de Biur, podés consultar qué libros tiene la biblioteca y su disponibilidad de préstamo. Al ingresar a www.biur.edu.uy, estás entrando al catálogo de bibliotecas de la Universidad de la República. Loguéate usando tu número de cédula de identidad. La clave se obtiene viniendo a la biblioteca. También podés acceder como invitada, pero en este caso no podrás hacer reservas. Escribe lo que deseas encontrar. Puede ser el nombre de un libro o el nombre de un autor. También podés buscar por la temática que te interese. En este buscador podrás consultar si tu libro está en la Biblioteca de Psicología o si está disponible en el resto de las bibliotecas de la Universidad de la República. Cuando hayas realizado la búsqueda en una biblioteca en particular, en la columna de Existencias verás la lista de los lugares en donde se encuentra el libro. Tendrás que cliquear en la biblioteca a la que decidas asistir para saber si el libro está disponible. Aquí encontrarás el listado de todas las copias que tenemos. Si la copia está disponible o prestada, la fecha y hora en que la devuelven, la cantidad de reservas pendientes que tiene la copia. Si está disponible y si ingresaste como invitado, anota las coordenadas de ubicación del libro dentro de la biblioteca. Este dato es muy importante porque define el lugar que el libro ocupa dentro de los estantes de la biblioteca y te facilitará encontrarlo. En caso que el libro figure como prestado y te hayas logueado, podés reservarlo cliqueando sobre la opción Reservar. En este formulario, solo debes dar Enviar y una vez procesada tu reserva, cliquea nuevamente en Enviar. Para confirmar que la reserva haya quedado registrada, ingresa en Mi Registro. En Solicitudes de Reserva, podrá decir En Proceso, que significa que aún no lo podés venir a buscar. Y si dice En Reserva, ya podés agendar día y hora en agendaweb.udelar.edu.uy. Podés llevarte hasta tres libros por una semana. En caso que necesites más tiempo, tenés la opción Renovar. Si entras a Préstamo, cliqueando en el número, podés renovar todos los libros o solo los que selecciones. Solo podrás renovar el préstamo de los materiales que no tengan solicitudes de otro compañero. Cuando hayas terminado, salí del sistema cliqueando Finalizar y Enviar. Si solo vas a devolver el libro, podés dejarlo en el buzón de la biblioteca en el horario de 8 a 22 horas. Tus datos en el VIUR están protegidos por la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales.